El veterano Alejandro Bimbo Carmona anunció este viernes a las redes sociales su retiro como jugador de baloncesto superior nacional. Luego de una carrera de 22 temporadas en la liga, Carmona comenzó su carrera en el 2001, para el que no lo sepa, con los indios de Mayagüez. En el 2005 pasó a Bayamón y luego a Carolina, logrando el subcampeonato del 2008. Regresó a Mayagüez y también jugó en otras franquicias como Humacao, Guayama y Manatí. Más recientemente, en el 2007, ganó el título con Quebradillas, donde allí jugó hasta el 2021, antes de volver a Carolina para jugar sus últimas dos temporadas saliendo del banco con un rol limitado. Es un jugador que ha llegado al club de los 8.000 puntos en 549 juegos de la fase regular y representó a nuestra isla con el equipo nacional, el cual todos respetamos y queremos mucho. El exjugador terminó su carrera con un campeonato con Carolina, la franquicia de su ciudad natal. Y unos career stats que tenemos por aquí. El hombre jugó 22 temporadas, metió 352 triples, 2.938 tiros de dos, 1.242 tiros libres, 1.084 asistencias, 2.798 rebotes y 8.174 puntos. Mi gente, esto es un jugador que ha tenido una carrera muy grande. Le agradecemos por todo su servicio y ahora lo dejo con nuestros moderadores, Jerry y Tony Lebron. Bueno, ahí estamos. Gracias, Franco. Una carrera que empezó a bien temprana edad, jugando con los indios de Mayagüez. Una carrera que en un momento dado tuvo una oportunidad bien cercana de hacer la NBA. Sí, estuvo cerca de la NBA. Estuvo en el último corte con los Detroit Pinto en el 2005. Luego pasó a jugar la Liga de Desarrollo de la NBA y pues los demás historias. Pero en un momento dado era un jugador que es bien difícil de defender. Con una ofensiva extraordinaria. El caso de Ibombo Carmona es un caso histórico porque este tipo de jugadores ya son jugadores que están retirando y que no van a volver. Tú no vas a ver jugadores que van a anotar ya esta cantidad de puntos como antes. Va a ser algo bien difícil ver esto debido a los diferentes contratos en diferentes ligas. Y Ibombo es de los últimos jugadores en pasar esto. La otra cosa es, como dice el gringo, poetic justice o justicia poética. Ganar un título en su última temporada, en su ciudad natal, en donde se crió el lago de Blasina, en Carolina. Ayuda a sementar como la leyenda de que ambos jugadores, tanto Filiberto y él, se retiran con Carolina con este campeonato que es completamente improbable. Nadie pensaba que Carolina iba a quedar campeón. Y la cosa es que Ibombo Carmona, contra viento y marea, con todas las situaciones que tuvo en su niñez, con todas las cosas que tuvo en la vida, con todos los retos que tuvo en esa vida, el baloncesto lo ayudó a él y él ayudó al baloncesto. No, y va a continuar porque estoy seguro de que va a trabajar en alguna faceta con los gigantes de Carolina. Ahora mismo tiene su hijo que está en desarrollo, tiene una hija que también juega baloncesto, o juega, no estoy seguro de estar entre baloncesto y voleibol, pero tiene bastante taller y él está envuelto también en categorías menores. Así que vamos a escuchar para Ibombo para rato. Sí, definitivamente se va uno de estos jugadores que son bien difíciles de poder ver, en términos de lo que proyectó a través de su carrera, la contribución que hizo en el baloncesto a nivel nacional, a nivel internacional, pero más bien nacionalmente, hablamos un momento, yo creo que hace unos programas anteriormente, de que veremos posiblemente el último jugador que va a llegar a los 8.000 puntos. Ahora mismo yo no veo a nadie, ni tan siquiera cercano, de estos jugadores que se destacan mucho a la ofensiva, por la misma razón de que juegan a nivel internacional y no tienen la consistencia de poder jugar aquí en Puerto Rico. Nada, este, tremendo, tremendo. O sea, y lo que mencionó Franco, detalles, jugó con Mayagüez, Bayamón, Carolina, Humacao, Guayama, los Piratas de Quebradilla, con Carolina subcampeonato y el campeonato, ahora en la subprimería de carrera, y con los Piratas de Quebradilla en el 2017 que también logró un campeonato. Mira, nada, felicidades a Ibombo y su nueva carrera. Hablaremos con él en algún momento. Mira, nada, se anunciaron refuerzos esta semana, algunos equipos ya han anunciado refuerzos. Dime, ¿qué tú opinas del refuerzo de Aguada, Jonas Yerebko? Que viene de, jugó con Golesté, jugó el NBA. Póngame la foto ahí, señor director, la foto. Pueden ser que tenga impacto aquí, ¿sabes? Hay que ver la adaptabilidad, se oye mucho el nombre, que jugó NBA y demás, pero hemos visto a algunos jugadores que han venido aquí y pues se lo ha hecho bien difícil. Esto es una liga bien rápida, bien dinómica. Pero el gol favor, el gol favor. Sí, definitivamente un jugador europeo que estoy seguro que va a tener su impacto. Hay que ver, ¿verdad? En qué condición física está. A mí lo que me gusta es que cuando Wilson lo contrate, ¿qué va a jugar aquí? Estoy seguro que ellos hicieron su scouting y puede ser un jugador de impacto, pero pues hay que ver, tú puedes escuchar nombres y sé que me vas a hablar de otros jugadores. Vamos para allá ahora. Vamos allá ahora, ¿sabes? Porque no hay que elaborar mucho a él, simplemente es una gran oportunidad de ver para Aguada y tiene un equipo bastante bueno, le falta todavía un refuerzo. Sí, Aguada le falta un refuerzo. Y los vaqueros vienen a anunciar, dicen Gabriel, que jugó con Sudán, que lo vimos con Sudán del Sur. Ese es Tony Bishop, que es otro refuerzo. Bishop estuvo entre los primeros en anotaciones, entre los primeros 10 anotaciones y los primeros 5 en rebotes en la liga, el 2023. Esto, el año pasado uno en la liga y el otro, y para mí esto es una buena edición para el equipo de Bayamón, un poquito más ofensivo que el mismo Durito. Bueno, un jugador de impacto, jugó con Guaynabo hace unos años atrás, que lo llevó a la serie final, una final que nadie esperaba, con Arecibo. San Germán. Y jugó, ha jugado con varios equipos y ha hecho su trabajo con Bayamón, pues bajo el mando de Nelson Colón estoy seguro que va a tener un rol protagónico. Hay que ver si ese es el plan. ¿Qué se hicieron aquí, todo de tu creces? Ah, no, eso es una bestia. O sea, ese jugador, si causó un impacto en el torneo mundial de baloncesto, aquí es una pequeña muestra de las capacidades y facultades. Un jugador atlético ya jugó con la NBA, pero específicamente un torneo mundial, mundial, y lo que él logró hacer, venir aquí a Puerto Rico, yo estoy seguro que con la condición atlética y su habilidad y talento va a dar mucho de quebran aquí en Puerto Rico. Wengen Gabriel, esa es la firma, está esperando con mucha ansia a los fanáticos vaqueros, que casualmente fanáticos, mira, tuvieron los abonados, la fundió el jueves allí. Ah, ¿tú fuiste? No, yo fui a invitar, pero no fuiste. Te quejaron. No, me fui a jugar a baloncesto mejor. Ok. Estás a practicar leve. ¿Qué más tenemos? No, también tenemos el refuerzo de Mayagüez, Craig Randall, ese fue el otro refuerzo que el equipo de Mayagüez estaba esperando, lo que Cádiz estaba hablando la semana pasada, ese fue el refuerzo que estaban trayendo, 20 puntos por juego y en Liga, en Francia, un jugador bastante sólido, juega creo que la posición 1, 2 y 3. Sí, un jugador de fundamento, y para Cristian de Armado específicamente, es un jugador que le va a llenar mucho en términos del sistema ofensivo de él, un jugador que tiene su poder ofensivo jugando en Europa, en Francia, anotando 20 puntos por juego, debería lucir bien en un torneo como este. Y los refuerzos del BCN, que todavía Carolina no hace refuerzo, Ponce no hace refuerzo, Manatino hace refuerzo, y Aguada le falta un refuerzo, esto es gracias a nuestro amigo Héctor González, ya deja el BCN. Mira, a mí no me preocupa mucho de que si tienen nombres de refuerzo, posiblemente la mayoría de ellos ni tan siquiera están en Puerto Rico, o sea que tú puedes inclusive conseguir un refuerzo la próxima semana y te va a hacer precisamente la misma función. Por ejemplo, en el caso de Manatino, a ti dice que lo que va a traer es un jugador de complemento, porque realmente Manatino tiene un cuadro regular. O sea, no puedes jugar hasta sin refuerzo. Ahora mismo un Tyler Davis, y esto de Flor, y Tantonson y Howard. Tantonson, Howard, tiene un equipo que en papel debe dar mucho de qué hablar en esta temporada. Es más, te voy a decir, 21 fue Guaynabo, 22, ¿quién fue San Germán? Yvan Jackson, perdóname. Yvan Jackson, 22 fue San Germán, 23 fue Carolina, yo creo que este es el año de Manatino. A ver si la pego, llevo tres cogidos. Vamos a ver, porque tiene buen talento, ahí ve cómo se está aglutinando, si ya tienen todas las piezas. Tyler Davis, que bueno, se esperaba en algún momento que jugara en la liga, finalmente pudieron llegar a un acuerdo con él, aunque él tuvo un problema de lesión bastante serio en una de sus rodillas, hay que ver si esa condición puede afectar la cantidad de tiempo. A ver si está la idea. Mira, vino Mr. Talento Real, nuestro amigo Huito, le hizo una entrevista y hablando de venta del equipo de Manatí, y él estaba hablando de su disponibilidad a selección nacional. Él lo mencionó. Tiene una situación de credibilidad, porque quedó mal con Carlos Arroyo en un momento dado, había un acuerdo de manos, de caballeros, y no cumplió con eso. Lo importante es que pueda jugar aquí y demostrar lo que pueda hacer, que tenga la palabra de cumplir al menos con la organización de Manatí. Entonces podemos, se verá luego si tiene alguna participación futura para un jugador joven. Este muchacho se ha visto sólido. Bueno, Tony, ya con eso, vamos a la pausa comercial. Y regresamos para el NBA para hablar de Boston, un gatito aquí, que tú quieres, estás loco hablar por el Boston. Se va a quedar otra vez. Quiero hablar de Grandes Ligas, pero si vamos a la idea. ¿Tú quieres NBA o Grandes Ligas? Vamos a hablar de Grandes Ligas porque ya hablamos mucho de baloncesto. Estaba viejo para Grandes Ligas. Así que vamos a la pausa, esto es en la cancha por WPR Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!